Música Imagínense una calle oscura una noche en silencio todo de pronto de una ventana se oye música voces del muchacho ruido de vasos risas y de las sombras de esa calle sale un señor que le llama la atención todo aquel ruido se detiene, escucha toca la puerta dice esto favor no se moleste de pronto me estoy yendo no vine a perturbarles y menos a ofenderlos vi luz en las ventanas y oí voces cantando y sin querer ya estaba tocando yo también me alegraba entre amigos y cuerdas con licores y damas más de eso quién se acuerda una vez muy famoso siempre andaba viajando aquí traigo una foto actual ando me recordaron tiempos de sueños de sueños e ilusiones perdonen a este viejo perdón ya casi me olvidaba pero para mañana van a dar buen pescado hoy nos llegaron papas y verduras enladas al resto del mercado en cuanto llegue y coma me voy para la zona por lo de la basura como la noche avanza los dejo con la danza el canto y la cultura disculpen la molesta ya me llevo mi boca a mi edad la cabeza a veces se trastoca en la alegría de ustedes distinguí mis promesas y todo me parece que empieza por favor no se moleste que casi me estoy lleno no quise perturbar y menos ofenderlos mi luz en las ventanas y juventud cantando y sin querer ya estaba soñando vivo en la vieja casa de la bombilla verde si por allí pasaran recuerdos mi luz en las ventanas me lleva a mi luz que vaya a mi luz de la bombilla y arreglar de la bombilla y arreglar con la tormenta y la sangre y la sangre de la sangre y la sangre La memoria de esa gran actriz que fue Tete Vergara Esa canción está dedicada a ella Siempre me emociona cantarla Y recordarla La memoria de esa gran actriz